Desde el 2014 se ha venido trabajando para modificar el sistema de contabilidad ambiental enfocada a promover el tránsito hacia la sustentabilidad a través de un desarrollo coherente con el mantenimiento de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas y dar acceso a datos ambientales como diversidad biológica, así como de los cambios que presenta el entorno en el tiempo, informó Miguel Equigua Zamora, investigador del ENIECOL. Se ha propuesto una nueva forma de contabilidad ambiental a la que se le llama la contabilidad ecosistémica y en el principio de este mes este nuevo enfoque ha sido aprobado por las Naciones Unidas como un estándar para promover en los países miembros, como una forma de hacer cuentas que vinculen el estado de la naturaleza con el desempeño económico de las naciones. Asimismo, la contabilidad de los ecosistemas ofrece información para la toma de decisiones como son los vínculos entre la economía, el medio ambiente y las actividades económicas, así como la evaluación de las tendencias a largo plazo y las alternativas de gestión. Las cuentas de los ecosistemas han demostrado que se pueden obtener ganancias de los beneficios ambientales en línea con el crecimiento económico. Los grandes instrumentos de política para fomentar la creación de políticas verdaderamente eficaces hacia la sustentabilidad tiene que ver con esta noción de transversalizar la dimensión ambiental. Es decir, la actividad de planeación del desarrollo económico desde la Secretaría de Economía, por ejemplo, pues tiene que considerar aspectos ambientales, lo mismo que en energía o en comercio, quizás hasta en los tres ámbitos de gobierno, legislativo, judicial y ejecutivo. En un mes se entrega el reporte de este programa piloto y se cubren los 32 ecosistemas de México. Con la contabilidad de estos ecosistemas se tiene el potencial de contribuir al proceso político, cambiando el marco de los debates sobre la gestión de los recursos naturales. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.